¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es domingo. Feliz día para todos. Este, hoy tenemos que ir para la plaza, para que encontramos por allá. Pero ya les muestro que ayer, ayer estuve pintando, como les dije, que iba a pintar la casa de mi mamá. Terminé ya hasta en la tarde, en la noche, ya como a las, ¿qué serían? 7, 8. Pero ya estuvo lista. Les voy a mostrar cómo quedó para que ella también mire cómo está. Para comenzar, aquí está la entrada. Bien amarillito, sorpresa. Este crucecita por ahí la tenía, por ahí abandonada, pues ahí se la colgué también. Vengan para acá. Esta, a ver, así de frente. Así de frente. Este cuadro también estaba ahí enfrente. Para que no esté amontonado, lo puse aquí. Aquí está Brittany. Ya está esperando que nos vamos a ir a la plaza. Mira qué bonito se mira. Tiene más luz, más alegría. La casa. A mí me gusta mucho cómo se mira. Espero que también a mi mamá le guste, ya que va a estar mirando por aquí. ¿No prendiste la luz? Pues aquí es la área de la sala. Y me sobró mucha pintura. Ahí está la pintura que me sobró. Creo que como medio. Medio. Pero miren qué bonito. A mí me gustó mucho hoy. Tiene mucha luz, más vista. Y pues ahí está, doña Rosita. Su casa bien pintadita. Acá está la cocina. Acabé de trapear también. Ya yo acabé de hacer mi quehacer por aquí. El piso bien trapeadito. Y ahorita ya nos vamos a la plaza. Así que vámonos Brittany. Ya nos vamos a la plaza. Ya está mi hermana, nos está esperando. Miren, trapeé y eché el agua aquí al piso. Para que se lavará el agua sucia. Pues ya nos vamos, Fante. Vente por acá. Vamos por la banquetita. Está el día bien bonito, bien soleado. A ver qué tal está acá en la plaza. ¿Cómo es el agua? El agua le sale a... Vente a bailar, ándale. Vente a bailar. Vente a bailar. Vente a bailar. Vente a bailar. Música También es esta bonita, esta y la de allá, ahí tiene el precio, para el caldo está bonita, 3.80 dice, esta me gusta, a mí esta vale 2.50, Pero no, no va con la de allá, es mi más pareador, hay otra parte, ¿esta cuánto vale? Para hacer aquí el menudo, un pozole no, un pozole y un menudo, ¿esta cuánto costará? No tiene precio, la grande, esta, 3.20. Calma yo, para el agua me gusta, no está bonito, pero oiga, esta también está bien, ahí ya tiene hasta la tapadera. Esta es como para agua nomás, ¿verdad? No, para lo que sea. Es que esta se la llevo para cuando los licores se quitan. O viene la tapadera y viene la parte, y el de abajito, ¿cómo se llama? La base. Sí, ¿esa cuánto vale? La base sale en 80. Porque esta vale 2.20 y esta 2.50, mire. Ay, pues mejor esta. ¿Esa tapadera no le queda aquí? Sí, es que la, no, es en sí una tapadera que le debe de quedar a una, sino como en bonos. Como estas, sí se lo va para las licores y así. Pero para cargarla también. ¿Te pones aquí cada miércoles o domingo? ¿2.50? ¿Esta bonita? ¿Y como esta? ¿Esta? ¿Esta? ¿También está bonita? 3.50. Es que esta. Esta bonita, esta. Me gustó esta y esta. Esta la hacen para capula. Y esta la trajimos desde Higolado, Jalisco. O sea, es un de varias partes. Y por eso tienen diferente... Y diferente hechura. Sí, sí, sí se ve. Mira, se ve como esta. Y esa me mira más sencilla. Y esa se mira más... Y el más es más... Es como más finito el trabajo. Sí, se mira. Mira, la maceta no te siguen macetas. Bueno, no. ¡Ay! ¡Ey! A ver, anda. Oh, de veras. Pero esa chiquita no. Necesita una como esa, yo creo. Sí, tiene. Ahora, deja mirar acá adentro a ver qué tiene. Vamos a mirar acá adentro a ver qué tienes. 500. Y tengo de esta. Oh, pues aquí tienes tu puesto, ¿no? Sí. Yo pensé que nada más venías afuera. No, aquí igual tengo de esta. Ya están bonitas. ¿Cuánto vale? Como la anaranjada. En 200, 400 el par. Ay, pero para llevármela. Imagínate para cargar. Pero dice que aquí tiene el puesto. Sí, voy a venir por esas. Porque ya compré las plantas. En la manecita. ¿Dónde las lleves? Ay, buco. Sí, yo vivo hasta el rancho. Ah, pero ahí que te las deje con mi mamá. Y el día que te vas, pues te vas a ir en carro. ¿Cuándo es para carro? Oye, José, yo te llevo. Ahí cae. Te digo. Estás grabando y digo. Pues tú estás hablando. Y estoy haciendo promoción al negocio. Esta bonita. Esa la bonita. Vengan a comprar aquí macetas. Miren aquí. Están bien bonitas. Miren la blanca esa. Sí. Oh, esta blanquita está bonita. Tendrás el otro par. Vamos a ir a... ¿Cuánto cuesta estas? Estas igual, 400 el par. ¿Cuál sería más bonita? ¿La naranja o la blanca? La naranja o el fierrito. No, esa parte. Ya, con tu y el fierrito. La base es un 130. ¿Cuál es? ¿Cuál se ve más bonita? Esta la mira más cortita, la blanca. Y esta, pues la que varía más tierra porque es lo que ocupa la planta. Yo a mí me gustaría eso. De estas sí no tengo. No. Las naranjadas me gustan a la vista. Sí. Sabía, dije. Sí. Pues me compré esas dos pares. Para llevármelas al rancho. Miren por aquí qué bonita está. Las ollitas. Pero pues necesito estar en el rancho porque pues para qué las quiero. Todas las voy a usar. Necesito cuando venga. Bueno, gracias. Sí. Vamos. Estas. Estas. Estas de bonita. 300. ¿Está bonita de la blanca? Sí. ¿Y el este también lo vendes? Sí. ¿Eso en cuánto vale? Este en 130 solito. Ya con las tazas cada taza vale 20. Ya, aparte. Está bonito. Todo eso me gustó. Luego me doy otra vueltecita. Sí, gracias. Gracias, eh. 2.80 me dijo. ¿Verdad?